Bienvenidos una vez más a Original Script, este es un espacio de análisis y creación cinematográfica. Si a ti lo que te gusta es la producción audiovisual del cine, este es tu lugar, suscríbete al canal. Hoy en nuestra sección de reseña fílmica hablaremos de la película Metrópolis. Metrópolis del año de 1927 es una película dirigida por Fritz Lang. Tiene una duración de 120 minutos y pertenece al género mudo en blanco y negro. Al principio con una duración superior a las 2 horas, Metrópolis de Fritz Lang es la primera película épica de ciencia ficción, con inmensos decorados, miles de extras, efectos especiales de alta tecnología, grandes dosis de violencia y una moraleja descarada, espléndidas interpretaciones y unas gotas de gótico alemán con varias secuencias de fantasías revolucionarias. Financiada por el gigantesco estudio alemán UFA, fue muy controvertida en sus días y resultó en un fracaso comercial que estuvo a punto de arruinar al estudio. El argumento es casi tan simple como un cuento de hadas. Fréder Federsen, hijo mimado del amo de Metrópolis, interpretado por Alfred Abel, descubre la miserable vida de la multitud de trabajadores que mantiene en movimiento la super ciudad resplandeciente. Fréder llega a comprender el estado de las cosas gracias a la bondadosa María, interpretada por la actriz Bridget Helm, una pacifista que no cesa de predicar la mediación en las disputas industriales, mientras trabaja en secreto en turnos infernales de 10 horas en una de las máquinas. El amo consulta con el ingeniero loco Rodwag, creador de un robot de formas femeninas que modifica para conseguir una doble malvada de María quien la suelta por la ciudad. La robot pasa de bailar con muy poca ropa en un bar decadente a incitar a las masas a una rebelión destructora, lo cual permite al director Lang aprovechar al máximo los inmensos decorados de la fábrica, haciéndolos saltar por los aires o inclusive inundándolos. Pero Fréder y la auténtica María salvan la situación rescatando a los niños de la ciudad víctimas de la inundación. La sociedad se reconcilia cuando María decreta que el corazón, una representación en este caso del personaje de Fréder, ha de mediar entre el cerebro como la representación del personaje del amo y las manos, quienes serían en este caso los trabajadores. Poco después de su estreno, esta carismática cinta fue apartada de la distribución y remontada en contra de los deseos del director. La versión cortada y simplificada fue la más conocida, incluso en la mezcla coloreada de Giorgio Morer de los años 80. Fue hasta el siglo XXI cuando una restauración parcial, con cuidados rótulos explicativos de las escenas perdidas, acercó mucho más a la película al espíritu de Lang. Esta versión no sólo añade escenas que no se habían visto durante años, sino que también recupera el orden de la versión original e intercala los rótulos correctos. Considerada hasta ese momento una película de ciencia ficción espectacular pero simplista, esta nueva pero vieja versión revela que la ambientación futurista no pretende ser profética sino mítica, y mezcla elementos arquitectónicos, industriales, de diseño y políticos propios de la década de 1920 con otros medievales y bíblicos, con el fin de producir imágenes de una extrañeza impresionante, como por ejemplo, un robot futurista quemando en la hoguera, un científico loco con una mano de acero que es a la vez un alquimista del siglo XV, los obreros de una gigantesca fábrica introduciéndose en las fauces de una máquina parecida al antiguo dios Moloch. La interpretación que hace el actor Froelich del héroe que representa el corazón es un poco exagerada, pero las interpretaciones del ingeniero Rodman, del amo de Metrópolis y sobre todo la interpretación de la actriz Helm en el doble papel de abnegada salvadora y mujer fatal metálica son realmente sorprendentes. Debido a la restauración de una buena parte de la historia que explora las motivaciones contradictorias de los personajes, el argumento cobra más sentido y podemos entenderlo como un retorcido drama familiar, tanto como una historia épica de represión, revolución y reconciliación. ¿Qué te pareció Metrópolis? Déjalo en los comentarios, dale me gusta, comparte el vídeo y sobre todo suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!